Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel En esta ocasión vamos a abordar la solución de estos tres ejercicios relacionados a la temática de inequaciones simultáneas de primer grado En este inciso A se nos pide resolver la desigualdad 4 menor que x más 2 menor o igual que 5 Pasaría a la solución No señalte es enviarles saludos a los estudiantes de décimo grado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús como son Francela, Christopher, Steven, Marian y Fernando Podemos observar que estamos en presencia de una desigualdad simultánea Simultánea porque tenemos por acá dos signos, verdad, desigualdades Y el primer grado porque el exponente de x es 1 De tal manera que lo que se pretende por acá es dejar en la parte del medio nuestra variable x Por lo tanto, en nuestro inciso A vemos que tenemos x más 2 Necesitamos eliminar este 2, por lo tanto, el opuesto de él es menos 2 Eso significa que vamos a restar 2 en cada parte de nuestra desigualdad De la siguiente manera, 4 menos 2 es menor que x más 2 Menos 2, menor o igual que 5 menos 2 Recordemos que en desigualdades hay una propiedad en la que Si le suma o resta un determinado valor a un término de tu desigualdad Se lo tienes que hacer a todos Es como por ejemplo Supongamos que le dan 100 córdobas a tu hermanito Pero a vos no te dan nada Entonces vos empezás por ahí a sentirte mal, verdad Como que no hay una equidad, no hay una igualdad Eso mismo le pasa a los demás términos de la desigualdad Si solo le das o le restas a un miembro de esta Ahora reducimos 4 menos 2, 2 positivo Menor que x, por acá ya suprimimos en lo que buscábamos Menor o igual que 5 menos 2 es 3 Por lo tanto, la solución es x mayor que 2 Si se fijan, no lleven igual, no lo toman Pero menor o igual que 3 En este inciso B tenemos una desigualdad Menos 2, menor o igual que x menos 2, menor que 4 Entonces necesitamos dejar solita la x acá en medio Por lo tanto, eliminar este menos 2 ¿Y cómo se elimina? Sumándole 2 Pero vamos a sumarlo en cada parte de nuestra desigualdad De la siguiente manera Menos 2 más 2, menor o igual que x menos 2 Más 2, menor que 4 más 2 2 menos 2 es 0 Menos 2, menor o igual que x acá ya se elimina 2 menos 2 da 0 Menor que 4 más 2 da 6 Por lo tanto, el conjunto solución de nuestra desigualdad Es x mayor o igual que 0 Si se fijan, toma el 0 Pero menor que 6 En este inciso C tenemos la desigualdad Menos 8, menor o igual que 3x menos 2 Menor que 1 Entonces, necesitamos dejar x solita en medio Primeramente, eliminemos ese 2 Tenemos menos 2 Hay que sumar un 2 en toda nuestra desigualdad Veamos Menos 8 más 2 Menor o igual que 3x menos 2 más 2 Menor que 1 más 2 Menos 8 más 2 Sino distinto se rege Se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto Nos quedaría negativo Menos 6 Menor o igual que 3x Ya que por acá suprimimos o eliminamos los 2 Menor que cuánto? 1 más 2 Eso es 3 Pero yo necesito x Y acá tenemos 3x El 3 multiplica x Entonces necesitamos dividir Toda nuestra desigualdad entre 3 Sería menos 6 entre 3 Menor o igual que 3x Menor que 3 entre 3 Menos entre más da menos 6 entre 3 da 2 Menor o igual que x ¿Verdad? Porque 3 entre 3 da 1 Por x es x Menor que cuánto? 3 entre 3 1 Por lo tanto, el conjunto de solución de mi desigualdad es el siguiente x mayor o igual que menos 2 Miren que lo toman Lleve de igual Pero menor que 1 Bien chicos A manera de conclusión Recorremos que para resolver inequaciones simultáneas Necesitamos O lo que buscamos Es dejar en medio solita nuestra variable Que puede ser x, y, etc. Cualquier otra letra Y que cada vez que sumamos o restamos un cierto valor Se tiene que aplicar en toda la desigualdad Por último, si el coeficiente de tu variable x es diferente de 1 Al final, ese valor va a dividir a todos los términos de tu desigualdad Y de esa manera obtienen el conjunto de solución de dicha inequación simultánea Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro video Si les ha gustado, por favor suscribirse, compartir y darle like Ah, también pueden seguirnos en TikTok Aparecemos como Orkis Channel Plus Saludos y bendiciones ¡Gracias!